¡Suscríbete al canal! 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 era la habitación de Martina antes podéis buscarlo en el canal que también tenemos el vídeo entonces claro, tener escritorio con la parte de aquí de arriba te daba como más sensación de agobio y esto la verdad que queda muy queda muy bonito la verdad además en tono así madera queda como no todo tan el mismo color, el mismo todo así que bueno, mira, Martina está cansada claro, es que ha hecho ya muchos deberes y bueno, ves, es chulo mira, esta madera más o menos como esa y lo de ratán y esto el color es como un gris es un gris tirando a verde, yo me pensaba que iba a ser más verdoso como el típico verde de las mesas de los colegios, pues yo pensaba que era así, pero no es gris, yo cuando he visto digo gripe que cuando lo sacas, vale te das cuenta que es un gris tirando a verde es que anda, es que esto para que cierre solo lo tienes que dejar caer desde aquí si tú lo dejas caer desde aquí claro, no no, bueno tampoco cierra tan fuerte lo que pasa que al no tener aquí ningún topecillo aquí se le voy a poner un topecillo ves, pero haces así cierra solo a ver, que voy a cerrar ves, se cierra solo así que nada, bueno esta es la habitación de Martina que ha quedado genial bueno, aquí tengo otra cosa que voy a enseñar pero vamos a ver vamos a ver que enseña tu madre, ¿no? ah, mira lo que pasa es que allí va a quedar todo muy recargado no sabíamos dónde ponerlo pero digo es que dónde vamos a ponerlo o lo mismo más adelante lo ponemos la estrellita se puede poner habíamos pensado pero es que ya es demasiado va a ser mucho, ¿no? o la estrellita la puedes poner aquí y todo esto yo qué sé yo habría pensado incluso quitar eso como mucho, como mucho quitar eso y poner eso la luna y la estrellita es que digo yo es que no nos quedaba muy claro porque digo no va a poner más mariposas va a quedar la habitación y me gustan las cosas muy despejaditas claro, más despejadas que cuanto más despejadas se ven las cositas más ordenadas así que nada bueno, pues está la habitación esperemos que os haya gustado y nada que iremos subiendo más vídeos de esto y de todo en todos los canales divertidguay, danielagún y doble twin así que nada y nada retiro eso que tenemos en Instagram el sorteo de el escritorio exactamente como este vale, así que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau